Seguimos en el Valle del Cauca, esta vez nos fuimos para Buga a conocer la reconocida Cascada La Milagrosa o El Milagroso, como lo quieran llamar. Una ruta de buenos paisajes, caminata incluida y un resultado que vale todo el viaje. Bienvenidos. Este viaje es súper económico, solo es tener las ganas de viajar. Primero debes llegar al municipio de Buga en el Valle del Cauca. Puedes abordar buses intermunicipales desde cualquier lugar donde estés. Yo salí desde Cali en mi vehículo privado, tomé toda la Panamericana hasta llegar a la Ciudad Señora y me detuve en uno de sus parques tradicionales a comer un rico jugo de curúa. Una vez lleguen a Buga deben tomar la vía que va a Alaska, no sin antes pasar por el corregimiento de La Habana y así posterior a este llegar al de Alaska. Entre Buga hasta Alaska hay escasos 16 kilómetros solamente de carretera pavimentada. Los últimos 2 kilómetros son en carretera destapada pero de fácil acceso. Aquí en el letrero de bienvenida al corregimiento tomas el carril derecho y en esta Y debes parar. Aquí puedes dejar los vehículos sin problemas o más adelante girando hacia la derecha hay un parqueadero. A partir de aquí puedes empezar a caminar hasta la cascada. El valor del parqueadero en el primer punto es voluntario. Normalmente en Colombia se paga desde los 2.000 pesos colombianos. La caminata es de 3 kilómetros exactamente por trayecto para un total de 6 kilómetros. Su duración en una persona normal, no deportista es de 40 minutos aproximadamente y el ascenso es hasta los 1.792 metros sobre el nivel del mar, empezando en los 1.537. Recuerda llevar zapatos de agarre para el camino e hidratación y también recuérdalo siempre que la basura regresa contigo. El ingreso a la cascada es completamente gratuito, no tiene hasta el momento algún costo ni siquiera voluntario. La zona es protegida por la Reserva Forestal Protectora Nacional del río Guadalajara. Y como dato curioso, al inicio del sendero la cascada se llama La Milagrosa, pero finalizando la caminata se llama El Milagroso. Es un dato importante para que sepas que es la misma cascada. Yo prefiero llamarla La Cascada de Uga. Siendo así, el presupuesto es el siguiente. El galón de gasolina en Colombia sigue estando a 9 mil pesos colombianos. Los buses intermunicipales varían su valor dependiendo del lugar de origen. Y donde desayuné, los valores giraban alrededor de los 10 mil pesos colombianos y son un muy buen desayuno. Los almuerzos y cenas también rondan por el mismo valor. Nos vemos en un próximo destino aquí en el valle, Colombia o el mundo. No olviden suscribirse y compartir el video. Nos vemos en la próxima.